¡Suscríbete al canal! 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 Agradecido con el de arriba Es que yo le doy mucha suerte La plena, oye, muchas gracias, muchas gracias Uff Fincha de tu madre Eh, no hagas el fan de nada, solo voy a poner Sobros pico Fincha de tu madre Ya tenía que caer hace tiempo, weón Se me hizo así cuando pase por la nave, no te voy a mentir Cuando antes de marcarme un soul Te juro que me dio un miedo Se me subieron los websites a la garganta Yeah Me doy auto-like Ah, no puedo, ok Chau, 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 chau No puedo, ok, chau, chau No puedo, ok, chau, chau CC por Antarctica Films Argentina